Antes de que entremos en materia con Bacanal Nica, necesito aprovecharme de tu experiencia con todo lo que tiene que ver con internet para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando con la red de Claro. En el transcurso de la semana, muchos usuarios se han quejado a través de las redes sociales y de los medios tradicionales, de que sus redes caseras aparecen con el nombre cambiado a la leyenda, quiten los tranques, que en el contexto actual, obviamente, es una frase propagandística que conecta con la agenda del gobierno del comandante Ortega. Primero que nada, explícanos cómo es que esto puede pasar. ¿Esto es solo una maniobra propagandística de alguien o es una cuestión que puede estar implicando a la empresa misma? Sí, implica la empresa misma porque definitivamente fue un error, algo que pudieron haber evitado, que deberían haber cuidado por lo que pasó. Deberían tener suficientes controles para que esto no pase. Exactamente. Y es más, la solución que han dado es llamen a los famosos números de atención al cliente que no son necesariamente la forma más eficiente de resolver un problema. De hecho, al comienzo pensábamos que podía ser un problema con la clave de las redes que raramente los usuarios la cambian cuando reciben su módem de fábrica. Pero rápidamente nos dimos cuenta que hasta usuarios que hacían ese cambio estaban teniendo ese problema. Además, un detalle que hacía poco factible esa explicación es que fue masivo. Cuando un cambio de ir casa por casa, red por red, hubiera sido una cuestión eventual, pues que alguien se la cambió y coincidió alguien más, pero fue más bien como en sectores. Esto, las primeras referencias que nosotros tuvimos de este problema llegaron a la redacción más o menos el martes, provenientes de León. Aparentemente ahí empezó a aparecer esto. Correcto. Fue en el sector de León y creo que Granada también comenzaron a salir menciones en redes sociales. Es difícil porque no tenemos la información que tiene la empresa, obviamente. Ellos van a hacer todo lo posible porque no se haga más grande y van a limitar la información. Es bastante... o sea, tenemos solo lo que los usuarios mismos comparten. No todo el mundo tiene la habilidad de identificar y compartirlo en redes sociales. Ahora, debo aclarar que nosotros invitamos a Claro para que viniera al programa a conversar sobre el tema y lamentablemente no pudieron acceder porque necesitan una autorización de la oficina matriz en México. Entonces, pero bueno, la puerta está abierta. Ahora bien, un detalle. Esto, aunque hubieran hecho todos los cambios, aunque vos tengas toda la seguridad necesaria, como viene directamente desde la empresa, no había manera de evitarlo. O sea, andan ahí versiones donde, viste, no cambiaste la clave y por eso te pasó. Y por eso te pasó. No es el caso. No, no es el caso. O sea, incluso gente que cambió la clave... Que cambió la clave y que hizo incluso cosas que van más allá de las medidas de seguridad que toma un usuario promedio, igual le pasó. Ahora... Sí, a ver, hay dos detalles técnicos que tal vez nos ayudan a resolver, que es la información que tenemos. Es lo que te quería preguntar. Apartando, digamos, la sorpresa de que alguien que quiere transmitir ese mensaje político usó tu red para hacerlo, ¿tus datos, tu red casera, está segura? ¿O todo esto pone en evidencia una inseguridad que debemos subsanar de alguna manera? Sí, no, pone en evidencia problemas de seguridad para el proveedor de servicio. Porque así como pudo cambiar ese nombre de la red, el SSID, puede convertir a esos modems en... Puede dejarlos, hacerlos dejar de funcionar. Puede apagarlos. O utilizarlos como plataforma para... Eso tal vez es un poco más difícil. Otro tipo de ataques. Pero no lo descarto porque, obviamente, el que lo hizo sabe lo que está haciendo. Pues no es ni casualidad, ni algo que puede hacer, ni es un botón. O sea, hubo habilidades por medio. Y habilidad técnica. Obviamente, el gobierno tiene de sobra talento humano como para hacer algo así. No creo que más allá del cambio de nombre de la red hayan hecho algo para, no sé, vulnerabilizar las redes caseras. Porque ya implica una plataforma, una infraestructura un poco más ambiciosa. Y un objetivo más claro. Sí, además, pues, o sea, ¿para qué lo van a hacer? No todo el mundo, o sea, pero bueno, como te digo, especular puedo decirte un montón de teorías. De hecho, tengo, por ejemplo, había unas que eran determinados modems, que eran más viejos, pero de pronto salieron también otros modems que son más nuevos. ¿Qué debe hacer la gente, entonces, ahorita, para corregir, digamos, el efecto más evidente de este punto de seguridad? Sí, andan por ahí las instrucciones de cómo entrar al router, al modem, perdón, y meterse la configuración y deshacer el cambio. Lo cual es relativamente sencillo si alguna vez has entrado a una interfase de administración de redes. Entonces, como es algo que no todo el mundo ha hecho, estamos hablando de algo tan difícil que creo que lo mejor sería llamar de nuevo a Claro y que Claro se encargue de resolver su problema. Lo que sí me parece importante aclarar es que la información que va de punto, o sea, que sale de las casas a internet y eso, en general va encriptada. Y es más difícil que simplemente hacer el cambio de nombre, verla, o abrirla, o explotarla. Entonces, no es tanto un problema de privacidad, pero sí evidencia un descuido del proveedor que, por ejemplo, un detalle, ellos usan una misma clave para todos los routers. Obviamente, los modem, eso facilita para ellos que cualquier técnico pueda accesarlo y hacer su... Pero no se la dan al usuario, pues, que es algo incluso que si te vas a internet vas a ver que una de las únicas páginas que lo tiene para Canal Nica porque algún técnico alguna vez se metió a compartirlo. Pues, ni siquiera yo no lo conozco. Pero me ha salvado la vida un par de veces, pues, porque no se la dan al usuario. Entonces, tal vez sería lo ideal que el usuario tenga su información y pueda controlar esos procesos. Claro, yo estoy hablando desde el punto de vista de un usuario un poquito más avanzado. Para mí es más fácil, pero me imagino en mi señora madre y más bien me estoy lanzando un problema a mi cancha el día que tendrías que ir a componerle al modem. Creo que lo mejor sería que llamen a Claro y que Claro vea cómo resuelve su problema. En el comunicado dice que está hablando con proveedores. Puede ser que la plática termine en aparatos un poquito más seguros. Porque eso también, mientras más moderno, es más seguro. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.